La sede logró medallas en los juegos universitarios locales y zonales, así como una nutrida participación en los encuentros saludables y culminó en las Olimpiadas para sus funcionarios. En esos torneos locales, la sede Manizales fue campeona en tenis de campo, fue campeona en voleibol y obtuvo sus campeonatos en fútbol sala masculino, fútbol sala femenino y en fútbol estudiantil. De la misma manera, en ajedrez fuimos los primeros en los eventos interunitarios locales. En los eventos universitarios zonales, la sede obtuvo el oro en ajedrez, tenis de mesa y tecfondo. En este último deporte fue subcampeona en la rama femenina, así como en levantamiento de pesas versión masculina. Las Olimpiadas Deportivas para funcionarios, docentes y administrativos se realizaron durante este primer semestre del año 2012 en la unidad deportiva del campus La Nubia. Se tuvieron dos fases, en la primera fase se realizó fútbol, baloncesto, tenis de campo y tenis de mesa. Y en la segunda fase, fútbol sala, voleibol, ajedrez y sapo, que es una de las actividades de mayor integración en esta población docente y administrativa. Adicionalmente, se invita a toda la comunidad académica a que se inscriban en los programas del Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, que tendrá una programación especial para vacaciones desde el 19 de junio hasta el 31 de julio. Con la Cámara, Andrés Almeida informó. Para la agencia Noticias UN, Ana María Escobar.